que bien que continúe informándose de forma responsable como solo voz TV lo sabe hacer. En nuestro segmento de entrevista es momento de hablar acerca de un tema muy importante. Vamos a comentarle a usted que nos ve en casa que en el país recientemente se conformó un comité multidisciplinario, un comité científico multidisciplinario que está integrado por diferentes especialistas médicos de nuestro país. En ese sentido, como siempre y en este contexto de pandemia global, surgen preguntas respecto al coronavirus. En este caso, por ejemplo, hay consultas acerca de si el virus afecta de igual manera a niños, a recién nacidos como a adultos, de qué manera se pueden proteger las mujeres embarazadas y qué se está haciendo a nivel nacional para contener o algún plan de prevención del COVID-19. En esa materia y en ese sentido nos acompaña los doctores Fernando Mora, pediatra de neonatología y coordinador del servicio de neonatología del hospital Vivian Pelas y el doctor Jaime Matos, ginecólogo obstetra, ambos integrantes de este comité científico multidisciplinario en nuestro país. Gracias doctores por acompañarnos a esta hora y por supuesto, qué bien que nos hayan brindado su tiempo para que el público nicaragüense pueda comprender un poquito más de qué se trata este comité multidisciplinario que ustedes están integrado. Muchísimas gracias Elizabeth por la oportunidad. Un saludo a toda la teleaudiencia de Voz TV. Sí, efectivamente, dada la rapidez con la que esta pandemia se ha ido diseminando en todo el mundo y preocupados con la finalidad de dar una respuesta objetiva y basada en evidencia científica hacia la población, hemos creado este comité científico multidisciplinario. Está formado por médicos epidemiólogos, saluduristas, internistas, infectólogos, ginecólogos, pediatras, comunicadores sociales, personal de salud mental también, con la intención de brindarle a la población y al gobierno también información basada en la evidencia científica de esta nueva amenaza mundial llamada COVID-19. Nosotros hemos iniciado un proceso de información objetiva con la intención de llevar ese mensaje importante para la prevención y la reducción de las complicaciones de esta pandemia y del impacto de esta pandemia en nuestra población. Somos una, somos un comité, un comité completamente independiente, no dependemos absolutamente de ninguna entidad de ningún tipo, de ningún tipo y nuestra única finalidad es basada en la evidencia científica proveer la información más objetiva que día a día va actualizándose dado que este es un virus nuevo que estamos apenas conociendo su impacto a nivel mundial y que por dicha en Nicaragua tenemos la suerte de ser de los últimos países que hemos sido afectados y que tenemos que aprender de lo que ya han vivido otros países y los aspectos negativos también. Si bien es cierto, doctores, hay mucha información acerca de este tema, también hay mucha desinformación acerca del COVID-19. Una pregunta que siempre se hace en los amigos televidentes y también nosotros como comunicadores es ¿cuáles son los panoramas para Nicaragua desde el estudio que ustedes están realizando como especialistas y científicos con la llegada de este virus? Sí, definitivamente el impacto que se espera en Nicaragua en estos momentos es muy serio, es dramático. Tenemos diferentes herramientas de tipo matemáticas que pueden predecir y se han validado con otros países en cuanto a estimar el número de casos de pacientes contagiados. Se estima que en Nicaragua por diferentes autores, diferentes herramientas, podamos llegar a tener desde 300 hasta medio millón de nicaragüenses contagiados con el COVID-19. La tasa de mortalidad de este virus puede andar en el orden de países tan bajos como sería el caso de Alemania que anda por debajo del 1% hasta Italia que puede andar en el orden del 10% de mortalidad. Entonces, tomando en cuenta estos números y la forma como se está comportando en la región, esto puede llegar a ser un número tan alarmante como un nivel de mortalidad de 10.000 hasta 48.000 nicaragüenses. Esto va a estar en dependencia directa de todas las medidas de prevención que la comunidad y que el gobierno tome en este momento, que es el momento crucial para determinar esos números. Esas proyecciones son importantísimas, sobre todo porque hemos visto que en países digamos como Panamá y Estados Unidos, en este caso doctor Mora, se ha visto que niños han salido afectados. Por ejemplo, hemos visto el caso de un niño con una edad menor de un año que falleció producto del COVID-19. Entonces, ¿igual manera podrían ser afectados los pequeñitos o los niños menores que los adultos, los jóvenes adultos y los ancianos? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente sí, los niños se afectan, pero se ha visto que la afectación de ellos no es igual a la de los adultos. La mortalidad y la severidad de los casos del COVID-19 en los niños es muy diferente a la de los adultos. Al punto de que, por ejemplo, en España e Italia tienen cero niños fallecidos. En China fallecieron dos, tres niños. En Estados Unidos uno, Panamá me está diciendo dos, uno. Pero afortunadamente hasta el 30% de los casos de los niños van a ser totalmente asintomáticos. Otro gran porcentaje van a presentar síntomas que van a variar desde fiebre, infección respiratoria como gripe, la tos que es típica y el malestar general. Y por otro lado, va a haber un número muy pequeño de niños que van a afectarse de forma seria y que generalmente la mayoría han resuelto sin complicaciones. Pero eso no quita la posibilidad de una fatalidad porque hay ciertas condiciones en los niños, igual que en los adultos, que pueden tener enfermedades propias, previas, que pudieran facilitar que se compliquen y que puedan llegar a la fatalidad. El punto más importante con los niños es que deben estar lejos de los adultos porque, como le dije, hasta el 30% se ha visto de que no tienen ningún síntoma, pero sí son portadores importantes de una gran cantidad de virus que los pueden repartir a sus familiares y en especial a las personas que tienen más posibilidades de complicarse. Sobre todo a los adultos mayores que están en nuestra casa. O las personas que tienen una condición de salud preestablecida que va a condicionar que pueda agravarse este estado. Otro aspecto importante es que Nicaragua, por ejemplo, encabeza la lista de los países en América Latina con un mayor número de embarazos adolescentes. Nuestra población es joven, doctor. Eso significa que las embarazadas son un número significativo dentro de la población nicaragüense. En ese sentido, ¿qué tan propensas están también? Porque ya se ha visto el caso de una mujer embarazada que falleció producto del COVID-19. Sí, si nosotros tomamos en cuenta que esta es una infección que tiene 90 días de existir y que se está estudiando a partir de entonces, hay una información muy limitada, muy limitada. Hasta el momento, las series de casos reportados no superan los 30 casos ya reportados oficialmente como una consecuencia al respecto. Sí, definitivamente la mujer embarazada, al igual que toda la población, debe tomar las medidas de prevención. Y quiero hacer hincapié en esas medidas de prevención que son las que han demostrado a nivel mundial tener un impacto positivo en la reducción de la transmisión de este virus. Muy importante, primeramente, el saludo de mano. No debe darse el saludo de mano, ni de puño, ni de nudillos, ni nada de esto. Hay que evitar al máximo el saludo de mano. Importante también el lavado de manos. El lavado de manos es eficiente, debe de durar 40 segundos al menos. Debe hacerse espuma. ¿Cuál jabón? Cualquiera. No se requiere de un jabón caro, ni de un jabón de nivel hospitalario para el lavado de manos. Con cualquier jabón, pero debe hacerse de manera adecuada. Al menos 40 segundos y con todas las medidas y todos los pasos de lavado de manos que se han publicado mundialmente. También es muy importante la distancia entre una persona y otra. Debemos de hacer énfasis, por favor, en tener una distancia de brazo y medio, de por lo menos un metro entre una persona y otra, para evitar aspirar e inhalar el virus que la otra persona está transmitiendo. También es muy importante el tema del distanciamiento social. El distanciamiento social es muy importante. Estamos haciendo mucho énfasis en el tema del distanciamiento social y lo otro es no tocarse la cara con las manos. Recordemos que los virus, este virus puede permanecer hasta nueve días en una superficie de vidrio, de metal y nosotros ahorita por haber tocado esta mesita ya podemos dar el virus en la mano. Pero no significa que porque ande el virus en la mano yo voy a estar contagiado con el virus. Si yo hago un adecuado lavado de mano constante y el uso de alcohol en gel, que aquí quiero hacer un comentario muy importante, Elizabeth, y es que tristemente a raíz de la demanda de alcohol en gel en el país, se ha estado comercializando alcohol en gel con un porcentaje muy bajo. El alcohol en gel adecuado para esto debe de ser de al menos 60% su concentración de alcohol. Todo alcohol en gel que esté por debajo del 60% no cumple con los criterios para ser efectivo en el control de esto. E igual, el uso del alcohol en gel debe de frotarse las manos de manera adecuada para lograr tener su efecto. Pero el lavado de manos es de vital, de vital, de vital importancia. Y por último, bueno, lo que comentaba del distanciamiento social, que es algo muy, muy importante. Entonces la embarazada en esta casuística que se ha visto, no se ha visto tan seriamente afectada como los otros virus SARS, por ejemplo el SARS-CoV que se dio hace unos tiempos o el MERS, si produjo un mayor impacto de los resultados perinatales en la mujer embarazada y en el bebé. Sin embargo, no está exenta la mujer embarazada de padecer de un problema, debe tomar todas las medidas de prevención, debe tener un adecuado control prenatal, debe detectarse oportunamente el caso, el aislamiento social en la paciente embarazada es muy importante y al momento del nacimiento, al momento de dar a luz, si es una paciente positiva para el COVID, pues que se destine, porque eso es muy importante, que los centros tengan un área determinada para la atención de los pacientes positivos para el COVID-19, debe de haber un plan de contingencia en cada uno de los hospitales donde se pueda tener un sitio específico para la atención de las pacientes positivas y hacer una ruta de manejo en las pacientes para el futuro, la futura atención del recién nacido, que eso nos puede ampliar un poco, Fernando. Ahora, usted menciona algo muy importante que me lleva también a consultarle al doctor Mora. Una paciente embarazada con COVID-19, ¿qué probabilidades hay de que el bebé, doctor Mora, nazca contagiado? Hasta el momento, igualmente, la estadística es muy poca. Han sido muy pocos casos de mujeres embarazadas, enfermas que han dado a luz, pero a pesar de que en toda la literatura se dice que no se debe descartar aún la posibilidad o el riesgo de que en el vientre el bebé adquiera la infección, no se ha encontrado evidencia que pueda sustentar de que el bebé adquirió la infección en el vientre, sino que la adquirió después del nacimiento, con el contacto de la madre. Eso no quiere decir que nosotros vamos a eliminar, digamos, todas las medidas o todas las cosas que usualmente hacemos para favorecer el apego materno y la lactancia materna. Lo que se hace es que se toman todas las medidas de prevención en sala de operaciones o sala de parto donde vayan a ser el bebé para proteger al personal, que es uno de los temas que creo que es bien importante que ahora después recalquemos. Y siempre con la protección de vida para la madre y la madre con su lavado adecuado y perfecto de sus manos, puede hacerse el apego temprano y puede iniciarse la lactancia desde el nacimiento de los bebés, ya sea en sala de operaciones o sala de parto. Entonces, los bebés que han sido infectados por la madre después del nacimiento han tenido una evolución muy satisfactoria con síntomas más leves y los que se han complicado es porque traían un factor que los hizo que se complicaran. Prematuridad, ya una infección previa en útero y eso hizo que se complicaran, pero no necesariamente se complicaron debido a la presencia del virus. Finalicemos entonces, doctores, hablando un poquito acerca de los esfuerzos que están realizando ustedes como comité multisectorial, como comité científico multisectorial, para que la gente también en casa pueda integrar las recomendaciones que nos brinden el día de hoy a su rutina diaria para la prevención del COVID-19, que como sabemos la propagación es rápida y puede suceder de varias maneras. Así es, primeramente recalcar que todas las recomendaciones que estamos dando están enfocadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, basado en la evidencia científica y con la finalidad de brindarle a la población y al sector también gobierno, una información objetiva basada en la experiencia que han tenido los países que nos han precedido ante esta condición. Es muy importante y le pido a la población que tome en cuenta las cinco medidas que les acabamos de decir, el saludo de mano, evitarlo, el lavado de manos adecuado, no llevarse las manos a la cara, el distanciamiento social y el espacio entre una persona y otra al momento de interactuar, que sea de al menos brazo y medio o de un metro para evitar este contagio. La curva de contagio está ahorita llegando al punto crítico. En otros países, desde que se diagnostica el primer caso positivo, se espera que 23 días después incrementa la curva de contagio local. El primer caso positivo confirmado en Nicaragua fue el 18 de marzo. 23 días es el viernes santo, próximo viernes. Entonces, es el momento, aunque nosotros tengamos solamente cinco casos oficialmente diagnosticados, lo más probable es que tengamos un poco más de casos, muchos más casos en la comunidad. La importancia de hacer conciencia sobre el adecuado uso de las pruebas diagnósticas, hacer pruebas diagnósticas para detectar casos y de esta forma hacer un seguimiento epidemiológico local de esos pacientes va a ser muy importante. Mientras nosotros, como sociedad civil, como comité científico multidisciplinario, como nicaragüenses, tomemos y hagamos de nosotros la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, de cuidarnos a nosotros mismos, por amor a los nuestros, por amor a nosotros, vamos a hacer que esta curva disminuya. No esperemos tener una acción que venga de otro lugar. Empecemos por concientizarnos a nosotros mismos de la importancia del cuido y la prevención. Es lo que ha demostrado en países, por ejemplo, les mencionaba como Alemania, que tiene menos del 1% de mortalidad. Se debe específicamente a aquellos que están haciendo más de 160 mil pruebas diarias para la detección oportuna de los casos, aislando a estos pacientes con todas las medidas de seguridad en sus domicilios y de esta manera están controlando adecuadamente esta pandemia. Es muy importante que sepamos identificar, recuerden, que 80% de los pacientes sintomáticos, el 80% de los pacientes que vayan a tener algún síntoma van a ser síntomas leves. Es apenas el 20% los que van a tener una evolución un poco más severa. Así que, por favor, no hay que saturar los sistemas de salud. Eso es algo que a nivel mundial se ha visto cuando esta curva empieza a crecer, que no hay manera de que ningún sistema de salud en el mundo controle el número total de casos graves. Esto es una realidad y Nicaragua no va a estar exenta de esta realidad. Entonces, en la medida en que nosotros ahorita incidamos en la prevención, nuestro resultado definitivamente va a ser mucho mejor. Doctor Mora, sus recomendaciones finales también para esa gente que tiene niños y que están, por supuesto, nerviosos por este contexto de crisis sanitaria que se vive en el mundo. Sí, en este momento realmente lo más importante es que si el niño se enferma, permanezca en el hogar mientras no presente ningún signo de gravedad, sea tratado en el hogar porque a la mayoría les va a ir bien y no van a presentar síntomas severos. Debe de alejarse a los niños en la mayor medida de lo posible de las personas adultos mayores y de las personas con criterios de poder presentar mayor complicación como los hipertensos, diabéticos, asmáticos y en general evitar que ellos se expongan tanto en la asistencia continua a clases, buscar una forma en que puedan continuar su educación, evitar que salgan a jugar afuera, buscar alternativas para que el niño pueda dentro del hogar distraerse y mantenerse activo para que de esa forma también incidamos en la parte psicológica del niño que va a estar encerrado, que no está acostumbrado a estar encerrado, para que busquemos siempre alternativas para que ellos se distraigan y tengan una rutina dentro de la rutina de estar metidos dentro del hogar. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos compartido esas recomendaciones y esa información importantísima que estoy segura que va a ser muy oportuna para los nicaragüenses. Gracias, muy amable. De esta manera yo haré una pausa comercial, usted no se vaya, regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.